¿Cómo se puede pensar la migración como parte de una sociedad? Pensar la migración como parte de una sociedad. Si el Estado dice una política pública o una política migratoria, donde la población que llega al país está vista como parte constitutiva de esa sociedad, seguramente integrará esa política a una política más amplia de desarrollo humano, de integración, de inclusión social y de igualdad de derechos, que beneficiaría a toda la sociedad. Tener una mentalidad como mucho más igualitaria y tratar de legislar y de dictar políticas públicas para todos y todas, independientemente de su origen. Que la persona humana y los derechos que entrañan de la persona humana también se reflejen en la persona del migrante. A día de hoy todavía estamos lidiando con muchísimas prácticas estatales, con políticas y leyes que no reconocen al migrante, a la persona migrante, como un sujeto de derechos humanos. Tienen que tener como eje central esa preocupación por la persona del migrante y por su familia para que se creen las condiciones para que esa persona pueda ingresar, permanecer, trabajar en un país y al mismo tiempo integrarse a ese país donde llegó. Una política respetuosa en materia de derechos humanos debe asegurar la no detención de los migrantes por razones administrativas, la no expulsión de migrantes y por consiguiente la posibilidad de separación de sus familias y también la no criminalización. El migrante no es una persona a la cual los estados tienen que tener cuidado, sino todo lo contrario. El migrante es una persona a la cual los estados tienen que reconocer derechos, básicamente porque además de generar aportes a la economía o de contribuir al crecimiento cultural, son sujetos de derechos. Facilitar los flujos migratorios fuera de una visión de seguridad o fuera de una visión cuyo control implica el estar en una detención migratoria. Un sistema legal para que la gente pueda entrar, yo me refiero sobre todo a los Estados Unidos, para que los migrantes no tienen que arrancarse la vida para llegar a un país de destino. Respeto a la unidad familiar, sobre todo en el caso de familias transnacionales, en mi caso proviniendo de México y reconociendo la existencia de personas mexicanas con muchos años radicando en los Estados Unidos, debería privilegiarse el derecho a la unidad familiar, el derecho también a la regularización migratoria, en el caso de aquellos migrantes que no cuentan con ningún récord criminal y cuyo único delito en el caso de los Estados Unidos es haber entrado de manera irregular al país. En cierta forma hay una doble moral de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, en donde sí exigimos políticas y leyes respetuosas de derechos humanos para nuestros nacionales en otros lados, pero cuando se toca territorio nacional, de repente no tenemos esa misma lógica para el extranjero que ha venido y ve en nuestro país una oportunidad de desarrollo para ellos y su familia. Una política migratoria respetuosa de los derechos humanos de los migrantes va a ser una batalla continua y tenemos que enfrentar las realidades que tenemos en cada región constantemente para poder mejorarlo.